Osva Supersecreto, presión de máxima seguridad. ¡Listo, señor! Agente B, hay una situación. Dennis, el agente malvado y nuestro roedor más buscado. Lagomorfo, señor. ¿Qué dices, Carl? Señor, antes los consideraban roedores, pero los reclasificaron a principios del siglo XX. Oh, bueno, entonces lo corregiré. Carl, sana comprarme un juego de enciclopedias nuevas. ¿Un juego de qué? Como sea. Dennis, el agomorfo más buscado, escapó misteriosamente de la prisión de máxima seguridad de la Osva esta madrugada. La evidencia sugiere que lo sustrajo un robot ninja con música disco. Si esto no es obra de Dufenshmirtz, Carl se comerá mi sombrero. ¡Oiga! Dufenshmirtz malvados y asociados. Ya puedes salir, conejo Dennis. ¡Ay, mira qué lindo! ¿Es lindo, no es lindo, Norm? Es adorable, tan suave, tibio y esponjoso. Ok, basta, Norm, me estás asustando. Y tú no engañas a nadie con tanta ternura. Resulta que sé que eres un conejo malo. Y yo estoy totalmente feliz por eso. Mira, quiero vencer a Perry el ornitorrinco y adueñarme del área limítrofe. Pero creo que me falta cierto instinto animal para lograrlo. Tú tienes instinto animal, pero te falta la tecnología científica malvada. Y eso es algo que tengo yo. Así que con mi destreza científica haré posible que tú derrotes a Perry el ornitorrinco mientras yo te observo. Y juntos dominaremos el área limítrofe. ¿Qué te parece? ¿Me apoyas? Bien, siempre quise un roedor como socio. La comorfo, señor. Es un height. Bien, antes de dejarte libre ante la osva, esto te volverá mucho más formidable. Me gusta llamarlo mi, 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 mi. La escalera eléctrica no fue una gran idea después de todo. Ah, ahora ya sé. Como sea, a este lo llamo mochila transformadora y nadora. Te dará un exoesqueleto robótico que puede transformarse en cualquier cosa. Y es perfecto para usarlo en cubierto. Nadie va a sospechar. Tal vez alguien dirá, mira, un conejo que usa mochila. Adelante, pruébala. Oye, ¿qué estás haciendo? Aquí vivo. No puedes hacerle hoyos a mi casa. Bien, una vez más. Ok, pero no rompas cosas aquí. Voy a tener que hacerte una lista, ¿verdad? Oye, ¡alto! Déjame abrir el... ...techo. Es cierto, Ferb me dijo. Se llama Cuajo Stacy. Es el recubrimiento del estómago de un ternero y lo usan para hacer queso. Y cuando yo voy a hablar...